Estamos a cinco días de la elección general. Ustedes que están en las redes sociales, Facebook, Twitter, vieron un movimiento impresionante de las organizaciones políticas en torno a la presencia de sus candidatos. Vamos a saludar a jóvenes que hicieron esto posible. Quiero saludar a Valeria Silva, representante de la generación Evo y más. Bienvenida, Valeria. Un placer tenerte acá. Gracias, Priscila. Buenos días. Gracias a ti por el espacio, a Cadena A, y a todas y a todos quienes nos están viendo. Un caluroso saludo quizás todavía en las camitas algunas, ¿no? Seguro que sí. Carlos Criales, él es líder de la agrupación juvenil de Unidad Demócratas. Bienvenido, un placer. Gracias, Priscila. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Aquí, pues, predispuestos a compartir sobre las redes sociales. Los adictos nos hemos juntado, dicen. Orlando Navarro, líder juvenil del Movimiento Sin Miedo, también encargado de las redes sociales. Sí, sí, Priscila. Buenos días. Y buenos días también a la gente que nos está viendo. De pronto, como decía la compañera desde Camito, ya saliendo a casa buenos días, y vamos a compartir toda la experiencia que hemos tenido en redes sociales. Pablo Rojas es jefe de campaña juvenil del Partido Verde. Él está en Cochabamba y nos acompaña, gracias a la tecnología, vía Skype. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Un saludo muy fácil a todos los bolivianos y bolivianas. Y quiero empezar, así brevemente, mi saludo con un mensaje que está en mi polera, que dice, no es tan fácil ser verde. Y le estamos metiendo muchas ganas en esta campaña. Muy bien, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Johnny Burgoa, el ex técnico de redes sociales del Partido Demócrata Cristiano, que también está con nosotros. Bienvenido. Placer. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos y todas de nuestro país, Bolivia. Y gracias por la invitación. Y dispuesto, pues, a poder compartir las experiencias que hemos tenido en esta campaña bajo las redes sociales. Bueno, ¿por qué le damos nosotros esa importancia? Porque seguramente ustedes que tienen una cuenta en Facebook y en Twitter han recibido posteadas, han recibido fotos, invitaciones, comentarios de todas las cuentas. Y vamos mostrando las fotografías de algunas cuentas, porque yo quiero una evaluación de cada uno de ustedes de cómo vieron esta etapa preelectoral en las redes sociales. Uno de los partidos que no tenía mucho movimiento en las redes sociales era el movimiento al socialismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque ni el presidente Evo Morales ni el vicepresidente tienen cuentas en Twitter o en Facebook. Entonces, es justamente esta organización de jóvenes quienes ya introducen su presencia con más fuerza en las redes sociales. ¿Cómo evalúas tú, Valeria? Bueno, exactamente como tú lo decías, ni nuestro presidente ni nuestro vicepresidente tienen cuentas oficiales, pero precisamente nosotros, los militantes jóvenes, los militantes de la nueva generación, de la generación Evo, hemos decidido impulsar el uso de redes, porque creemos que es una trinchera política, sin lugar a dudas, una trinchera política, además, democrática. Tenemos actualmente nuestra cuenta oficial, que se dirige desde nuestra dirección de campaña nacional, en Twitter, que es Evo M. Presidente, y la misma, con el mismo dominio, estamos en Facebook y estamos en YouTube, y, bueno, adicionalmente contamos con otro tipo de canales, por ejemplo, el de Generación Evo, el de Más y PSP, pero el oficial de la campaña a nivel nacional es Evo M. Presidente, que está controlado desde las juventudes, en primera persona, pero que tiene una interacción con muchos tuiteros y con muchos blogueros a nivel nacional y a nivel internacional. De esta manera es que hemos generado en Bolivia tendencias por primera vez. La primera tendencia en Twitter en Bolivia fue Evo Morales durante el secuestro del avión del presidente. Muchos se deben acordar la conmoción que hubo en general en el país y en el mundo por el secuestro del avión del presidente. Evo Morales fue la primera tendencia en Bolivia. Y la segunda tendencia posicionada en un día, en 24 horas, fue la Ola Azul, con más de 14 mil menciones dirigida desde Evo M. Presidente, pero que tuvo retuits y favoritos y respuestas a lo largo y ancho del país, pero también, por supuesto, en otras regiones. Y quiero tu criterio, Valeria, antes de darle paso a ustedes, por favor. No voy a decir que autoridad, pero es del movimiento al socialismo, que una vez dijo, yo no entiendo esas sonceras y no sirven para nada. Me lo comentó a mí. ¿Tú crees que es así? No, yo no creo que sea así. Entiendo que hay una brecha generacional en muchos casos, no en todos, entre lo que es el uso de las redes sociales y lo que es la comunicación política tradicional. En todo caso, en Bolivia, en esta coyuntura electoral del 2014, se han roto esquemas, hemos generado tendencias a nivel nacional por primera vez. Generación Evo ha sido una tendencia. Evo Morales es una tendencia. Todos los días en La Paz, en los últimos días, ayer hemos tenido como tendencia Pando y Cochabamba, anteayer Tarija y así sucesivamente, según nuestros cierres de campaña. Entonces, creo que es, como lo hablábamos antes de entrar al vivo, es cuestión de enamorarse de las redes sociales, porque quienes empezamos a utilizar las redes sociales de manera limpia y de manera inteligente... Y respetuosa. Y respetuosa, exacto. Es parte de la limpieza. Sabemos que es una gran herramienta. Sabemos que podemos tener información así al día, podemos tener interacción con personas que probablemente son inaccesibles en lo cotidiano. Entonces, por eso es que nosotros hemos decidido asumir las redes sociales como una trinchera y lo estamos haciendo de manera excelente, marcando tendencias en Bolivia. Carlos, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cómo han trabajado ustedes desde Unidad Demócrata? Porque también tienen una presencia importante dentro de las redes sociales. Recordemos que Samuel Doria Medina es uno de los políticos más seguidos en Twitter. Sí, efectivamente. Es el segundo, después del expresidente Carlos Mesa, el que más seguidores tiene en Twitter. Y su cuenta de Facebook, la personal de Samuel Doria Medina, tiene alrededor de 125 mil seguidores. O, sí, like, que es en Facebook, y seguidores en Twitter. Él maneja su cuenta de Twitter personalmente. Sí. Y, bueno, se le repostea lo que pone en Twitter en la cuenta de Facebook. A través de Samuel Doria Medina, es la tercera elección que está participando activamente en redes sociales. Obviamente, en esta elección, con mucha más fuerza que las dos han tenido. Es uno de los más activos, ¿no?, el candidato Doria Medina. Sí, sí. Tenemos toda la información que él sube a través de su cuenta personal de Twitter, que él mismo sube. Y, inclusive, muchas veces interactúa con las personas, ¿no? Le hacen preguntas, se responde en la medida de sus posibilidades y tiempo, obviamente. Y tenemos igual las otras cuentas, que en Facebook, que son Unidos Ganamos Todos, por ejemplo, donde están todos los videos que hacen a la campaña. En la cuenta Todos Somos Samuel, por ejemplo, que la manejamos, están todas las fotografías que se sacan. Alguna vez usted lo puede ver a nuestro candidato, a Samuel, caminando por la calle y se saca una foto, ¿no? Entonces, no tiene la cámara. Todas esas fotos de interacción con la población están en Samuel Somos Todos, ¿no? Y la cuenta oficial, que es de Unidad Demócrata, donde se sube toda la información de la campaña, ¿no? Son esas tres cuentas principales donde se maneja la información de campaña y estamos donde se trabaja. ¿Tú tienes una evaluación positiva de esta campaña preelectoral? Sí, sí. Hemos tenido mucha interacción con la población a través de las redes sociales. Como decía en muchos talleres, es un tema bidireccional, ¿no? De interactuar. No es como el llegar a través de la señal de aire, digamos, por televisión, donde se lanza la información. En cambio, en las redes sociales tienes una comunicación. Claro, tienes una respuesta. Tienes una respuesta, ¿no? Y es en ese momento. Entonces, en eso hemos avanzado bastante porque, como lo decía, Samuel es muy activo en redes sociales y responde. Estamos conscientes que nuestras cuentas están creciendo. Las de Samuel tienen un muy buen porcentaje de crecimiento. La de Facebook es la más grande, si se puede decir, a diferencia de otras fuerzas. Y nuestras cuentas no han tenido un impulso extra, ¿no? Porque sabemos que las políticas de Facebook ahora te dan la posibilidad de pagar para que tengas más seguidores, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna cuenta pagada. Nuestras cuentas han crecido de forma natural. Tanto de Samuel como la de Unidad Demócrata. Samuel somos todos y unidos ganamos todos. Vemos al MAS, que se organiza de un grupo de jóvenes. Vemos a Unidad Demócrata, que se centra en Samuel Doría Medina, porque es el más activo. Y en base a eso empieza a mover todas sus redes sociales. ¿El Movimiento Sin Miedo a qué? ¿A qué se agarra para tener una presencia importante en las redes sociales? Porque Juan del Granado tampoco era muy activo, pero sí lo hemos visto en las últimas semanas empezar a postear varias cosas, que no sé si las hace él mismo. Las hace él mismo. Redes sociales nos empezamos a mover desde hace tres años a partir de juventudes. Y, bueno, la experiencia se ha ido compartiendo a través de todo el país. Juan del Granado abre su cuenta de Twitter recién este año, hace pocos meses, breves meses. Igual, a un inicio ha sido complicado trabajar en redes sociales. ¿Había que enseñarle? De pronto sí, como cualquier persona, ¿no? Claro, claro. Todo el mundo aprende, nadie nace sabiendo, pero ahora a él le gusta, le gusta interactuar, le gusta intercambiar criterios con personas que le hablan del exterior, del interior del país, etc. Me parece que la experiencia más grande que tenemos en cuanto a redes sociales, en cuanto a web, fundamentalmente es la página, juansimiedo.si. Ya es un espacio donde está vinculado también a su Twitter de Juan. La gente entra, interactúa con Juan y nos ha servido mucho en la campaña. juansimiedo.si tiene una sección que se llama Descarga y Actúa. Hay compañeros desde Barcelona, España, que no sabían cómo conseguir material, con quién contactarse. Han entrado a esta sección Descarga y Actúa y han descargado todo el material que hemos ido diseñando en toda esta campaña y eso ha sido una herramienta muy útil. Es la web, me parece algo fundamental que nos ha ayudado tanto la web oficial del partido que es mcm.bo y juansimiedo.si, las herramientas fundamentales en lo que ha sido nuestra campaña web en general. ¿Tu calificación sería positiva, entonces, para esta campaña preelectoral? Obviamente, positiva. Obviamente.